Cada vez que instalo Ubuntu, principalmente, o cualquier otra distribución, y tengo que configurar todas y cada una de las aplicaciones que utilizo de cero, me produce una agonía y un tedio que no es normal. Y esto es porque al final, básicamente, lo que quieres es que simplemente inicies el ordenador y te lo encuentres exactamente como estaba anteriormente. Inicies tu aplicación y esté con todos sus complementos, con todas las funcionalidades que tenía. Y esto es algo relativamente sencillo de hacer. Al final, simplemente es utilizar o gestionar tus .dotfiles. Y realmente, esto es uno de los episodios del podcast que más repercusión tiene, tanto a nivel de comentarios como a nivel de escuchas. Esto de los .dotfiles es algo que realmente levanta mucha expectación, mucho más de lo que yo pensaba. Al final, creía que esto de los .dotfiles era algo de culto, pero veo que hay mucha gente interesada. Y entiendo que haya mucha gente interesada, pues, precisamente, por lo que acabo de contar, por lo que he contado al principio. Y es por el tedio este de volver a configurar tu kitty, tu terminal, todos tus archivos, una o todas tus aplicaciones, una y otra vez. Cuando, de una manera relativamente sencilla, lo puedes tener configurado. En un episodio anterior del podcast, conté que todo esto lo llevaba yo a cabo utilizando un script que implementé hace, pues, varios años, bastantes años ya, y que eran los encargados de, pues, mantener esto en funcionamiento. Sin embargo, últimamente, me he dado a la pereza, me he dado a la gandulería máxima, y estoy enfocado, como te dije en otro episodio del podcast, en esto de migrar mis extensiones a Nome 40 y abandonar versiones anteriores. ¿Qué sucede? Pues que, entonces, mantenimiento de esto de los .dotfiles se tiene que encargar al otro. Así que, te voy a contar cuál es el gestor de .dotfiles con el que me he quedado y las razones para ello. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 307, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast, el objetivo es contarte un poco, pues esto, el gestor de .dotfiles con el que me he quedado y por qué me he quedado con este gestor. Al final, lo cierto es que estaba muy contento, estaba muy satisfecho como lo estaba haciendo hasta el momento, pero tenía un inconveniente y este inconveniente básico es que, pues, con esto de dedicarme a actualizar otras aplicaciones, el mantenimiento del gestor de archivos, del gestor de .dotfiles básicamente, pues lo había dejado ligeramente abandonado y quería hacer, pues, algunas cosas, quería tenerlo, como te digo yo, pues, mejor documentado, mejor preparado. Claro, que para documentar una aplicación, para documentar un script que hice hace tanto tiempo, pues, tenía que dedicarle tiempo. Y, bueno, pues, hay que valorar. O coges algún gestor de .dotfiles que hayas encontrado y que te me dejan ciertas garantías o simplemente, pues, te lo vuelves a hacer tú. Y hacérmelo yo significaba, pues, restar tiempo del tema de las extensiones. Y ya te digo que estoy muy centrado con esto de las extensiones como para ahora olvidarme de ellas. Bueno, en fin, que no te quiero liar con todos mis rollos y quiero hablarte sobre este gestor de archivos. Te quiero hablar sobre .drop. Y es que .drop es precisamente lo que andaba buscando. Es un gestor de archivos implementado en Python y que se encarga, pues, de gestionar de una manera bastante eficiente, pues, todos tus .dotfiles. Si no sabes de qué te estoy hablando, si no has oído nunca hablar de esto de los .dotfiles, pues, comentarte de una manera más o menos breve de qué se trata. Al final, los .dotfiles, o digamos que un .dotfile o un .file o un .file o un .archivo es la configuración de tu archivo, de tu aplicación, mejor dicho. La configuración de tu aplicación. ¿De qué aplicación? Bueno, pues, por ejemplo, de BIM. Si utilizas BIM o utilizas Nano o utilizas cualquier otro gestor de... editor de archivos en el terminal, pues, todos estos vienen asociados con un archivo de configuración. Lo mismo sucede en el caso de si utilizas un Tiling Window Manager como BSPWM o si utilizas Polybar. Todos estos, todas estas aplicaciones, todas estas herramientas vienen con su archivo de configuración. No solamente estas, muchas más. Por ejemplo, GIMP, por ejemplo, Inkscape. Todas estas vienen con, precisamente, archivos de configuración. Pero no todas valen o no todos son .dotfiles. La característica principal de un .dotfile es que sea un archivo de configuración en texto plano. Bueno, ¿por qué? Pues, básicamente, por lo más importante. Porque lo vas a someter a control de versiones. Esto es una de las patas fundamentales de los .dotfiles que puedan estar sometidos a control de versiones. Es decir, no pueden ser archivos binarios. Tienen que ser archivos de texto plano. Y esto es fundamental, precisamente, por el hecho de que lo que vas a hacer es, como te digo, someterlos a un control de versiones. ¿Por qué someterlos a un control de versiones es tan importante? Bueno, simplemente por el hecho de que tu configuración, la configuración que tú estás utilizando hoy en día en tu equipo, no es una configuración estática, sino que es una configuración dinámica. En el sentido de que, con el paso del tiempo, con el paso de los días, con el paso de las semanas, con el paso de los meses, vas a ir queriendo actualizarla. Vas a querer modificarla. Vas a querer adaptarla a tus necesidades. Quiero decir, hoy en día, por ejemplo, estás muy implicada o muy implicado con ORG Mode, pero dentro de unos meses vas a querer pasar a Markdown. Vas a querer utilizar Markdown. Entonces, pues, tus archivos de configuración relativos al ORG Mode, pues, ya no tienen sentido. Y, sin embargo, has incorporado algo nuevo a tu mochila, que es Markdown. Con lo cual, querrás modificar tus archivos de configuración de BIM para que trabajen con Markdown. Primera modificación. No solamente esto. Ponte que hace unos meses utilizabas Nano como tu editor de texto predilecto, preferido. Lo que siempre querías utilizar. Sin embargo, has descubierto la luz y ahora quieres pasarte a BIM. O estabas utilizando el Max y quieres pasarte a BIM. O al revés, da lo mismo. Esto es indiferente. En este sentido, pues, has incorporado un nuevo .doc file a todos tus archivos. De la misma manera, te puedo decir con otras cosas, como puede ser tu editor o tu gestor de ventanas. Y en el caso de que estés utilizando BSPWLM o que estés utilizando I3 o que estés utilizando Swyte. En cualquiera de estos casos, vaya, aquí las cosas van a ser todavía más dinámicas que en el caso de BIM. Vas a ir queriendo adaptar este entorno de escritorio, tu gestor de ventanas, a tus necesidades conforme van pasando. Y no solamente esto. Si estás utilizando una barra de tareas, como puede ser Polybar o cualquier otra, vas a querer ir incorporando nuevos iconos, nuevas herramientas que vas a ir utilizando. Y vas a ir dejando de utilizar otras. Es decir, tienes una evolución de tu momento inicial en el que utilizabas unas cosas a tu momento actual en el que utilizas otras. En este sentido, es fundamental. Es fundamental poder tener un control de versiones. Y no solamente esto, sino porque otra de las características que seguro que tienes, igual que yo, es la de querer probarlo todo. ¿Quieres probarlo todo? Es algo que es innato a ti. Es algo que te supera. Es algo que te puede. ¿Quieres probar absolutamente todo? ¿Quieres tener control sobre todo? ¿Quieres verlo todo? O sea, cada vez que sale alguna aplicación o alguna nueva característica, quieres probarla. Y, por ejemplo, en BIM, esto de querer probar una y otra cosa una y otra vez, pues la cuestión es que te puede llevar a que, como me ha sucedido a mí en más de una ocasión, metes la pata, tocas lo que no tienes que tocar y tu gestión o tu archivo o tu BIM o lo que tú quieras ha dejado de funcionar. Y esto es horrible. Sin embargo, teniendo un archivo de respaldo, teniendo un gestor de configuraciones, un gestor de .dotfiles, es más, teniendo control de versiones, puedes volver a una versión anterior y con esto todos tus problemas desaparecerán. ¿Por qué utilizar un gestor de archivos, un gestor de .dotfiles? Bueno, pues por la comodidad. Por la comodidad de decir o añadir un determinado archivo de configuración a tus .dotfiles o por la comodidad de quitarla. Y no solamente esto, también está la comodidad de actualizarlo. Porque, como te digo, tus .dotfiles no son estáticos, son dinámicos, van a ir variando con el tiempo, van a ir actualizándose, van a ir modificándose y vas a ser tú, precisamente, el autor de esas modificaciones. Con lo cual es interesante que todos estos cambios, todas estas actualizaciones se hagan de la manera más transparente y más sencilla para ti. Es decir, una operación muy cómoda o muy habitual, por ejemplo, es si tienes una configuración para tu terminal, para Kitty o para la Kitty o para el terminal que estés utilizando y que tenga su configuración como un .dotfile y que en un momento determinado quieras, por ejemplo, algo tan sencillo como cambiar el tipo de letra, vas a querer que esa actualización que has hecho o bien la actualices en el repositorio donde tienes tus .dotfiles o bien vuelvas a la configuración anterior. ¿Por qué vas a querer volver a la configuración anterior? Porque te has dado cuenta que ese tipo de fuente que has seleccionado es una verdadera porquería, que no ves nada, que no te aclaras nada, que no te resuelve nada. Por esto, tener las posibilidades de poder cambiar de una configuración a otra, de actualizar una configuración de una manera relativamente sencilla es algo que es importante. Y además es importante porque la tienes que tener siempre al alcance de la mano. Por esto, me decanté un poco por .drop. .drop, que te dejo el enlace en las notas del podcast, te deja o te permite de una manera relativamente sencilla, por un lado importarte todos estos .dotfiles y por otro lado instalar, listar y actualizar o borrar tus .dotfiles. Y todo de manera relativamente sencilla. No solamente esto, sino que además otra de las características que añade son los perfiles. Puedes tener diferentes perfiles. Es decir, podrías tener un perfil personal y un perfil profesional y todo almacenarlo bajo la misma cuenta. Otra cuestión bastante interesante que tiene o que añade .drop es que utiliza por debajo Jinja 2. Jinja 2 es un gestor de plantillas, de templates, de .dotfiles. Bueno, iba a decir de .dotfiles, no, pero Jinja 2 es un gestor de plantillas de cualquier cosa. Te permite, pues, reemplazar, trabajar, modificar, actualizar y hacer cualquier cosa con plantillas. Y esto te va a venir también fantástico. No solamente esto, sino que además .dotfiles trabaja con variables de entorno, trabaja con macros, en fin, trabaja con encabezados. Todo este tipo de cosas te va a venir, como te digo, fantástico, sobre todo si utilizas incluso determinadas claves o determinadas contraseñas que no deben de aparecer de forma visible en tus .dotfiles. Quiero decir, una de las grandes características, como te he dicho anteriormente, es que lo puedas someter a control de versiones. ¿Qué es lo que sucede con el control de versiones? Que si solamente te quedas ahí, que si solamente haces el control de versiones, pues te quedas un poco cojo. Lo mejor de lo mejor, lo más óptimo, es que tus .dotfiles las subas a un repositorio. Y no solamente esto, sino que además las subas a un repositorio público. Si puedes ser un repositorio lo más público posible, mejor. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque por un lado vas a poder ayudar a otras personas que quieren configurar su sistema operativo, su aplicación, su BIM, su Nano, lo que tú quieras. Lo va a querer configurar exactamente como lo tienes tú, porque lo tienes de una manera muy eficiente. O bien, porque ellos te van a decir, oye, aquí donde estás haciendo esto, podrías hacer esto otro. Porque esas son las grandes ventajas del open source. La posibilidad de la colaboración, de la colaboración entre diferentes personas. En este sentido, si otros pueden acceder a tus .dotfiles y pueden mejorarlos, pues mejor para ti y mejor para otros. Es un win-win en toda regla. Claro, evidentemente, si en tus .dotfiles has tenido el despiste de incluir alguna clave que no deberías de haber incluido, pues te encuentras con un pequeño problema. Esto está solucionado utilizando plantillas, plantillas que te van a permitir todas estas variables tenerlas ocultas y poderlas reemplazar de una manera relativamente, pues bueno, de una manera relativamente sencilla. Más cosas que te van a ofrecer .dotdrop. Como te he dicho, se trata de un sistema que está versionado, está implementado en Python, con lo cual la instalación es súper sencilla utilizando pip. La manera de comenzar a trabajar con tus .dotfiles y en concreto con .dotdrop es súper sencillo. No vas a tener duplicados, es súper eficiente. Te permite, como te he dicho anteriormente, manejar distintos perfiles, es decir, perfiles tanto a nivel personal como a nivel profesional. Tienes un control granular de cada una de las cosas que puedes hacer. También te permite utilizar enlaces simbólicos. Y aquí te voy a hacer un paréntesis importante en base a mi propia experiencia. Tanto en el sistema que he estado utilizando yo de .dotfiles hasta el momento como lo que estoy utilizando ahora con .dotdrop, siempre he utilizado enlaces simbólicos. Sin embargo, recientemente, y recientemente te digo en las últimas semanas, me he dado cuenta que estaba cometiendo un error de bulto, un error importante. Y es el uso de los enlaces simbólicos. El enlace simbólico lo que hace es que básicamente enlaza el origen o el archivo que tienes tú guardado con el archivo que se está utilizando en el momento. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que si tienes unas ganas de experimentación, si tienes unas ganas de probarlo todo, de toquetearlo todo, de ver cómo funciona con esta nueva versión de Beam, de Nano o de lo que tú quieras, o de Jimbo o de lo que consideres, si quieres estar tocándolo todo, pues al final, si lo tienes con enlace simbólico, estás tocándolo directamente con la fuente. Estás tocándolo directamente con ese archivo que tienes guardado a buen recaudo. A buen recaudo menos a tu propio recaudo, que es el peor de los recaudos posibles, porque vas a poder meterle mano. Y esto es un error de primero de dotfiles, así como te lo digo. Es un error garrafal. Y es lo que me ha sucedido a mí, que estaba trabajando precisamente con Beam, bueno, en realidad estaba trabajando con NeoBeam, porque estoy probando NeoBeam a ver cómo funcionan las nuevas configuraciones, la integración con Lua, y me había creado precisamente un proyecto con Lua. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que como estaba trabajando con un enlace simbólico, estaba trabajando realmente con el archivo de configuración. Con lo cual, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, he vuelto a perder el archivo de configuración y he tenido que partir de uno de los archivos que estaban, por supuesto, en el repositorio. Por esto es una de las grandes ventajas de tenerlo todo en el repositorio. En un repositorio oficial, en un repositorio de GitHub, de GitLab o de donde quieras, que en un momento determinado, si has hecho una trastada como las mías, te la descargas y ya lo tienes funcionando de nuevo. Claro, funcionando de nuevo con la última versión que hayas subido a GitHub, GitLab o donde quieras, o a tu repositorio donde lo tengas. Eso es un inconveniente, que no vas a poder estar trabajando con lo último. Por eso, mi recomendación es pasar un poco de los enlaces simbólicos y empezar con enlaces, o sea, quiero decir, tener una salva de guarda. De manera que cuando hagas algún cambio, puedas o actualizar, es decir, importar a DotDrop o puedas actualizar o volver a hacer una marcha atrás de DotDrop. Más cosas interesantes, pues te permite una gestión inteligente de la información sensible a través del uso de dos files cifrados y también otra de las cuestiones interesantes es que te permite una comparación relativamente sencilla entre los archivos, entre los archivos que estás utilizando, los archivos anteriores y los archivos actuales. No solo es esto lo que me ha hecho decantarme por DotDrop a la hora de utilizar o de seleccionar este gestor de DotFiles. También otra de las cuestiones importantes ha sido, por un lado, que se trata de un proyecto que está vivo, un proyecto que además tiene un largo recorrido. Empezó hace cuatro años, en 2017, y actualmente, en 2021, todavía sigue recibiendo aportes continuos, con lo cual es muy, pero que muy interesante tenerlo siempre presente, esto de las actualizaciones. Y no solamente está en la parte de las actualizaciones y el mantenimiento de este proyecto, sino también otra de las partes que me ha llamado poderosamente la atención es el tema de la documentación. Algo que, evidentemente, para algo como es todo lo referente a la gestión de archivos, es algo bastante importante. Bueno, por no decir que es muy importante. En fin, son estos pequeños detalles, estas pequeñas características de esta aplicación, los que finalmente han hecho que me decantara por esta. Actualmente, pues, ya llevo como un mes y medio o un par de meses utilizando DotDrop y por ahora estoy bastante satisfecho, a excepción de lo que te he contado anteriormente, es decir, a excepción de los enlaces simbólicos, porque me han llevado un poco al traste con estas últimas probaturas de Beam y NeoBeam. Al final, como básicamente se puede utilizar prácticamente la misma configuración para Beam y NeoBeam, pues, una cosa llevó a la otra, en fin, un poco desastre, pero es lo que tiene, es lo que tiene querer probarlo todo y tocarlo todo. Respecto a la instalación, como te digo, la instalación es súper sencilla, la instalación es muy cómoda con esto de el uso de PIP y de Python, con lo cual en muy pocos pasos lo vas a tener en marcha. La configuración, la configuración también es súper sencilla, la configuración súper sencilla es un archivo YAML, donde puedes, por un lado, configurar las cosas básicas, como pueden ser si vas a querer hacer backups, si quieres que te muestre un banner, en fin, diferentes opciones, incluso, pues, el directorio de trabajo. Y luego, por otro lado, lo que son los .dotfiles. Tanto puedes hacer .dotfiles de directorios completos, como únicamente de archivos. Y, por otro lado, además de todo esto, puedes gestionar un par de perfiles, tanto el perfil personal como el perfil profesional. Como te digo, todo esto está perfectamente y muy detalladamente comentado tanto en el repositorio, en GitHub, como en la documentación, que es una documentación súper, súper extensa y que está muy bien elaborada, con lo cual está elaborado con esto del Read the Docs, que lo hace, pues, muy cómodo, muy cómodo de leer. ¿Más cosas para contarte? Pues, no sé, no te sé decir ahora más cosas interesantes que te pueda comentar. Yo simplemente te recomendaría que le pegaras una probada, que le vieras cómo funciona, que vieras las posibilidades que tienes y con esto, pues, nada, pruebas y ves. Ya te digo, no solamente te permite todo lo que te he comentado, sino sobre todo esto de la gestión de secretos o de carácteres especiales, la integración con Git o el uso de plantillas, son cosas que tienes que tener muy en cuenta siempre para decantarte, ya sea por el gestor de .dotfiles como por los .dotfiles en sí. Si lo vas a querer hacer a mano, cosa que te desaconsejo por completo, pues, tienes que pensar en este tipo de cosas para que luego, pues, no te lleves una sorpresa que puede ser, pues, tantito desagradable. Así que, nada, ahí te dejo tanto con mis experiencias con los .dotfiles como mi recomendación de que utilices este .drop para la gestión de tus .dotfiles. Si tú estás utilizando otro gestor de .dotfiles y me quieres comentar, por supuesto, estoy abiertísimo a recibir esos comentarios. Y poco más que decirte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues, ya sabes, te agradecería esa valoración en iVoox o en Apple Podcast. Lo puedes hacer de manera súper sencilla en atareado.es barra podcast barra 307. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de Sospechos Habituales donde puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcasts que encontrarás fantásticos, maravillosos y espectaculares podcasts. Puedes suscribirte en fitpress.me barra sospechos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y en este caso con una eficiente gestión de tus .files mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!